María Magdalena, la bien amada, corriendo los velos, desocultando su real figura histórica, en el aire de Mantra FM 91.9 Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre desde el lugar que nos estén acompañando. Bueno, hoy es un día muy especial, como cada viernes, y como pueden ver ya aquí en pantalla, para aquellas personas que nos estén viendo en vivo, hoy no estoy sola, sino que tengo la felicidad de estar co-conduciendo este programa, este diálogo, esta charla, junto a Mario, Mario Sabán, que además de ser mi marido, es una de las personas que yo más reconozco y aprecio en el conocimiento tan profundo de lo que son los orígenes hebreos del cristianismo, y nos pareció, hablando con Mario, que era muy propicio, este día de hoy, este día de Viernes Santo, este día en el cual también se celebra Pesach en la comunidad judía, poder abordar todos los hechos, los acontecimientos, qué pasó en esta semana clave. Mario, bienvenido. Hola, gracias, pasaba por aquí y me invitaron a este programa. Bueno, ¿contento? Muy feliz, muy feliz, y la verdad, bueno, mucha gente en general no conoce qué pasó en la última cena, ¿no? Hay cierta confusión, a veces algún manto de ignorancia, en realidad, claro, las dos religiones en el siglo II se dividieron, y a partir de ahí cada uno fue creando una interpretación, pero no conocemos muchas veces el origen común que tienen ambas fiestas. Bueno, en realidad, el primer origen del 1300 a.C., con la salida, con el éxodo, ¿no?, de Moisés y el pueblo de Israel, que es lo que se festeja en la tradición judía, y lo que, por supuesto, festejaba Jesús, ¿no? Porque la gran pregunta es, ¿qué hacía Jesús en la última cena? Exacto, ¿qué hacían en esa cena que hacía Jesús con los apóstoles? ¿Qué celebraban esos días que eran días difíciles, días tumultuosos, días de caos? Donde algunos evangelios refieren que Jesús manejó esa última cena, que ahora Mario nos va a contar en detalle, qué era lo que realmente ocurría ahí. Él estaba como muy en control, inclusive daba indicaciones. Sabemos que él hasta, inclusive, indica a Judas que vaya a hacer rápido lo que tenía que hacer. Pero eran días donde, si bien Jesús tenía una calma aparente, los apóstoles no. Estaban como en un estado más de caos, de alteración, no sabían qué era lo que iba a venir. Entonces, ¿qué celebró Jesús con los apóstoles, hombres y mujeres, en esa última cena? Bueno, en realidad, nosotros conocemos a Jesús, a mí me gusta llamarlo Yoshua, que es el nombre hebreo, Yoshua de Miriam, hijo de Miriam, Yoshua de Nazaret, y él claramente festejó la Pascua Hebrea, festejó Pesaj, festejó la salida de Egipto, y así lo hicieron los demás apóstoles, todos ellos, por supuesto, judíos. Y esto hay que reiterarlo, porque la gente ya cree que Jesús y los apóstoles eran todos cristianos, y nadie realmente ahí sabía que se iba a fundar el cristianismo. Entonces, lo que se estaba festejando era la Pascua Hebrea, la salida de Egipto, y sobre todo también entender por qué en Jerusalén había ese aspecto tumultuoso, como dices, y es primero que el Imperio Romano dominaba a Judea, los judíos no estaban muy contentos con el dominio del Imperio Romano, había muchos nacionalistas judíos, la gran mayoría del pueblo, luego que se quería rebelar. Roma sabía que había tres días en el año, en el calendario, que eran muy peligrosos para Roma, que eran los días de peregrinación. Se llama en hebreo Shloshah Regalim, Regalim viene de Regal, que es caminar, las tres grandes peregrinaciones. Y eran Pesaj, Shavuot y Sukkot, es decir, la Pascua, Pentecostés y las Cabañas. Ahí llegaban judíos de todo el mundo, de toda la diáspora. Calculemos que casi en la diáspora, en el siglo I, se puede calcular que había entre dos y dos millones y medio de judíos, no solamente en el Imperio Romano, sino también fuera en Babilonia, y otros dos millones y medio. Imagínate, Jerusalén pasaba de ser una ciudad que habitualmente tenía 80.000 habitantes, en estas fiestas ya iba a tener un millón, un millón doscientos. Es decir, se multiplicaba por diez o más la población de Jerusalén. Claro, Roma indudablemente veía con muy malos ojos estos momentos, porque el descontrol, la efervescencia que había, y por ese motivo también la idea de detener a quien se autoproclamaba Mesías en esa época. Era un mensaje aleccionador para todos los judíos que se querían rebelar contra el Imperio Romano, hacerlo justamente en la Pascua, porque era que todos estos judíos que estaban en Jerusalén llevaran la idea de lo que sucedió en Jerusalén. Y, paradojas de la historia, esto hizo que luego el cristianismo se difundiera más rápido, porque el acto de la muerte de Jesús en la cruz terminó siendo un acto muy popular, entre comillas, dado la cantidad de judíos que había. Es decir, imagínate que casi un millón, un millón doscientos de personas que se fueron de Jerusalén a la diáspora volvieron diciendo, mataron a este gran rabino, Roma creyó... Es decir, la noticia se difundió muy rápido, justamente porque la ejecución fue en Pascua. Por eso el tema, el carácter tumultuoso. Pero realmente lo que estaba haciendo Jesús es, en la última cena, Pesach, la Pascua Hebrea, con todo. Un ritual que te diría en el siglo I era mucho más simple que el ritual que tenemos hoy. Porque, esto también hay que decirlo, la gente cree que la Pascua Judía del siglo I es el Pesach según lo que nosotros realizamos hoy. Era mucho más simple porque toda la narración que nosotros leemos hoy es del siglo II. En el siglo I, toda la narración existía. Lo que existía eran las bendiciones a los alimentos. Quiere decir que, yo la verdad que prefiero el siglo I porque no se lee 45 minutos lo que leemos. Pero bueno, lo hacemos con mucha felicidad la lectura que hacemos ahora, ¿no? Pero también la gente tiene que pensar que toda la narración, fíjate que la narración pascual en la Gada de Pesach, se habla de Rabia Kiva, se habla de Rabia Udá, a todos cabalistas o rabinos del siglo II o eventualmente del siglo I. Pero en la época de Jesús se hacía la bendición de los alimentos, se debatía o se analizaba el símbolo, digamos, del Éxodo y no mucho más. Recién en el siglo II se creó una Gada. Hay también un tema que muy poca gente conoce y es que cuando el cristianismo del siglo II se empieza a desarrollar, también hubo un intento de crear una Gada cristiana. En el año 180, Melitón de Sardes, pobre, no lo conoce casi nadie este hombre, Melitón de Sardes va a intentar crear una especie de Agadá para el cristianismo. Se escribe algo, pero parece que no fue muy popular y no le salió tan bien. Entonces el cristianismo no tuvo Agadá, pero te diría que si Melitón de Sardes hubiera triunfado, el cristianismo hubiera tenido Agadá también. Igual que el judaísmo. Bueno, y acá entonces entramos en otro tema que también era algo que quería que nos expliques. Porque en realidad sabemos que en esa última cena es lo que después también se conoce como que Jesús imparte esa primera eucaristía, donde se habla del vino y se habla del pan. Del pan como el cuerpo de Cristo y del vino como su sangre. Ahora, ese pan no era tal pan, ¿verdad? Entonces acá hubo una herencia cultural que del judaísmo pasa al cristianismo o que el cristianismo toma del judaísmo, pero ¿qué lo cambia? Bueno, en realidad hay que entender algo que es muy importante. El cristianismo no es que toma del judaísmo, es que como todos eran judíos, salían con la tradición judía. Luego, en el siglo II, se independiza el cristianismo y todas esas tradiciones pasaron. Algunas se cambiaron un poco, otras se situaron literalmente en la misma línea. Es decir, a ver, siendo Jesús judío, sus apóstoles judíos, y todo el siglo I, prácticamente eran todos judíos, imposible que esas tradiciones no quedaran dentro, digamos, del movimiento de lo que después fue el cristianismo. En el jueves santo se lee el éxodo de Egipto. Es decir, en las iglesias, en todas las iglesias del mundo, se lee en el Antiguo Testamento el éxodo de Egipto y nosotros, en la Pascua Abrea, leemos el éxodo de Egipto. Quiere decir que en realidad, ambas religiones leen el éxodo de Egipto. Claro que luego va a tener un símbolo, un cambio. Ahora, nosotros sabemos en la tradición judía que el que se tenía que proclamar Mesías tenía que, de las cuatro copas, hay cuatro bendiciones en la Pascua Abrea y en la tercera copa se tenía que hacer la proclamación mesiánica. Parece que Jesús toma la tercera copa. ¿Y de dónde viene el pan y el vino? Tenemos que irnos más atrás todavía. En realidad, el pan y el vino proviene de una tradición que es cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, rey de Salem. Él entra y Melquisedec, rey y sacerdote del Dios Altísimo. Con lo cual, acá tenemos otro tema también interesante que no me quiero desviar y es que Melquisedec probablemente ya era monoteísta antes que Abraham. No sabemos qué pasó ahí y entonces le ofrece, digamos, a Abraham el pan y el vino como símbolo, digamos, de la paz, como símbolo de la comunión que iba a tener con Melquisedec. A partir de ahí el pan y el vino se ponen como los dos pilares, digamos, de la tradición. Uno representa la supervivencia económica, el pan, y el vino la conexión con la divinidad o más bien podríamos decir un poco el placer, si se quiere. Ambas son elementos claves. Ahora, el judaísmo en la Pascua Hebrea tiene la Matzá, que es el panásimo. Ahí quería que llegara para explicar un poco esto, ¿no? La Matzá, que es justamente este panásimo porque no hubo tiempo a la salida de Egipto de esperar que el pan pudiera leudar. Entonces, ¿qué hace Jesús? Toma la Matzá. Quiere decir que cuando él dice esto es en representación de mi cuerpo no está tomando otra cosa que el panásimo, que es la Matzá. Entonces, Alejandro I, obispo de Roma entre el 107 y el 115, aproximadamente, Alejandro I dice nosotros entre los judíos cristianos porque todavía no se llamaban estrictamente cristianos, nosotros tenemos que celebrar nuestra Pascua con la hostia que tiene que ser de panásimo. Entonces, los cristianos en el mundo no saben y vamos a hablar ahora de una diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Católica comulga, es decir, toma el pan como panásimo, por eso la hostia. Entonces, cuando un católico va a la Iglesia y le dan la hostia, en realidad le están dando la Matzá. Le están dando simbólicamente el panásimo. Exacto. Ahora, ¿qué pasó? La Iglesia Ortodoxa griega, a diferencia de Roma, cuando se dividió, entendió que Jesús hizo la última cena no el día de la noche de Pascua, sino una noche antes. Y como una noche antes todavía no era Pascua, quiere decir que la última cena para la Iglesia Ortodoxa griega es solamente el pan con levadura, porque todavía no estaba el pan sin levadura. Y entonces, los ortodoxos griegos comulgan con pan con levadura. Lo digo porque de repente un católico que entra a una Iglesia griega diga, wow, estos comulgan con pan bimbo, comulgan con cualquier pan. Sí, comulgan con cualquier pan fermentado, porque ellos entienden que la última cena fue la noche anterior a la Pascua. La noche anterior. En realidad, si tú me dices a mí desde la investigación que pienso, pienso que los católicos en este punto llevan la razón, porque indudablemente al otro día va la crucifixión, e indudablemente la noche era la noche de Pesaj. Ahora, yo entiendo que los ortodoxos creo, creo entender que lo hicieron para diferenciarse de la Iglesia de Roma, que no tiene tanta argumentación en el tema de que Jesús lo haya hecho antes. Hay otra argumentación de los ortodoxos griegos que dice que probablemente la única forma de entender de que Jesús realizó la última cena con los apóstoles es que él tenía que haberlo hecho con su familia, no con sus apóstoles. Y los ortodoxos dicen lo tuvo que hacer con los amigos y después tuvo que haberlo hecho con la familia. Ahí hay todo un debate qué pasó en esos dos días. Sí, y quiénes estaban realmente en esa última cena. Probablemente no estaban solamente los apóstoles, estaba su madre, su compañera de vida, no sabemos quién más estaban. Sí, seguramente había mucha gente. Mucha más gente. No eran solamente los apóstoles. Exacto. Entonces, y haciendo también un análisis y yendo un poquito más allá, ¿por qué en muchos años en el calendario se enciman las fiestas de Pascua y Pesach y en otros no? Entonces, hay años donde la celebración, como por ejemplo, hoy es Viernes Santo, como a mí me gusta decirle, hoy es Viernes Santo de Pesach. La Pascua del cristianismo va a ser el domingo y hoy es la judía. Entonces, ¿qué pasó con las fechas el calendario? ¿Por qué se enciman? El tema es el siguiente, hay que entender que nuestras tres religiones están divididas por cómo cuentan. Vamos a hacer, vamos a dar las bases de los tres calendarios para que se pueda comprender esto. Primero, el calendario judío es un calendario lumi-solar, es decir, sigue por la luna, pero cada cuatro años o a veces tres años se ajusta un mes que es el segundo mes de Adar. En el segundo mes de Adar el calendario abrio se ajusta porque si tú solamente tomas el calendario lunar, el año lunar tiene 354 días, te están quedando 11 días para ajustar al solar. Entonces, primer año, 354 días, entonces estás perdiendo 11 días. Segundo año otros 11, tercer año otros 11. Quiere decir que el tercer año ya tienes un atraso de 30 días con respecto al sol. Entonces, en el judaísmo se agrega el mes de Be'adar, el segundo Adar, y se adapta el calendario lunar al solar. En el cristianismo es solar, pero el solar tampoco se adapta al sol, porque cada cuatro años tenemos el 29 de febrero que es el bisiesto. ¿Por qué se pone el día el bisiesto? Porque hay que ajustar el calendario solar al sol, porque no se ajusta exacto. Y el calendario islámico es solamente lunar, siempre pierde un mes, por eso el Ramadán siempre estamos perdiendo un mes todos los años para el Ramadán. En realidad, los islámicos van a toda velocidad porque tienen años de 11 meses. Entonces, siempre pierden un mes y los años musulmanes van más rápido. Entonces, ¿qué pasó con respecto a la Pascua? La Pascua hebrea es el 14 de Nisan y todos los años es el 14 de Nisan del calendario lunar solar. ¿Ok? Entonces, va cambiando el 14 de Nisan de acuerdo al solar. Exacto. Jesús era judío, recuerda el 14 de Nisan, se reunió en la noche que le correspondía al calendario hebreo. Los apóstoles eran judíos, también el 14 de Nisan. Todos los judio-cristianos del siglo I, todos siguieron en la misma fecha judía del 14 de Nisan, nadie cambiaba. Claro. Hasta que llegó un punto que como el cristianismo empezó a tener mucha fuerza en Roma, los obispos de Roma comenzaron a tratar de decidir de ajustarse al calendario absolutamente solar, pero sobre todo para que las feligresías no se unieran el mismo día. Porque decían, si se unen las feligresías, siempre los cristianos vamos a estar dentro de la matriz judía, cuando nos vamos a independizar. Entonces Aniceto, un obispo de Roma del siglo, y digo obispo de Roma porque podría llamarlo papa, pero ellos no se denominaban papas, Aniceto en el año 155, él va a decir que él va a cambiar la fecha al calendario solar y que va a abandonar el calendario judío. Por otra parte, había otro problema. Los obispos de Roma para saber el día del calendario judío tenían que preguntar a Jerusalén y ellos querían independizarse de los rabinos de Jerusalén. Si no siempre Roma iba a estar preguntando cuándo caía el calendario. Es decir, controlar el calendario por tu lado era una muestra de autoridad. Hubo un problema muy grande porque Policarpo de Esmirna, un padre apostólico, discípulo directo de Juan, él dice nosotros no podemos festejar otro día que no sea el 14 de Nisan porque estaríamos festejando en una fecha completamente diferente a la que festejó Jesús. Claro. Y además con otro problema. De repente el 14 de Nisan que es la crucifixión de Jesús entre el 14 y el 15 puede que en el calendario solar estemos en el domingo de resurrección. Entonces estemos alegrándonos por la resurrección cuando es el día en el calendario hebreo de la muerte. Claro. Y que además dice Policarpo de Esmirna indudablemente va contra la tradición de Jesús. Aniceto dijo hubo un pacto entre ellos bueno que las iglesias de Asia continúen con el rito del cuarto decimano se llamaban del 14 de Nisan y Roma ya va a seguir con va a comenzar con el otro rito. ¿Quién va a apoyar a Aniceto? Va a ser luego San Ireneo de León. Uf. Nada más y nada menos. Sí, pero San Ireneo de León en realidad la juventud va a estudiar con Policarpo va a ser alumno con Policarpo y San Ireneo cuando era joven seguía la fecha judía la fecha pascual judía cuando se va a León se ajusta a Roma es decir se cambia un poco de bando en Occidente todo esto queda en el aire hasta Víctor I el Papa San Víctor I que a este sí lo podría llamar Papa ¿por qué motivo? Porque fue el primero que excomulga a otros cristianos es el primero que hace una excomunión dentro de la iglesia es decir que tenía el poder y la capacidad para hacerlo se creía con el poder y en el año 190 él decreta todos aquellos cristianos que siguen el 14 de Nisan del calendario hebreo quedan fuera de la iglesia y no alcanzan la salvación es decir a los ortodoxos que continuaban con la fecha de Jesús Roma decide dejarlos y apartarlos una cosa terrible en la historia pero era la idea del cristianismo de dividirse del judaísmo porque si no sería muy unida a su matriz claro bueno qué interesante ver cómo fue pasando a través de la historia todas estas circunstancias el tema del calendario es muy importante porque siempre llama mucho la atención que coincidan y bueno diste una explicación fabulosa con respecto a qué fue lo que ocurrió como para que podamos entender mucho mejor y a mí me gustaría cerrar porque ya nos queda poquitos minutos y bueno primeramente hemos comprendido todo este legado del judaísmo que se encuentra dentro del cristianismo también y cómo a ver Jesús fue un rabí judío sus seguidores y cómo muchas de todas estas tradiciones usos y costumbres se siguen manteniendo el cristianismo las ha tomado por supuesto pero las ha ido de alguna manera reconvirtiendo según conveniencia como acabas de explicar por ejemplo el tema del calendario sí es importante también destacar otro aspecto me parece interesante y que las tradiciones religiosas van evolucionando entonces en el propio judaísmo también tenemos cambios por eso yo dije la gadá es del siglo II fíjate que en el siglo I no había gadá había una especie de pequeña narración que las contaban las familias etcétera no había un marco un orden litúrgico como hacer todo la pregunta es ¿por qué en el siglo II aparece la necesidad en el judaísmo de dar ese orden litúrgico? porque había caído el templo de Jerusalén y hay que entender que todavía los sacrificios se hacían en el templo hasta el año 70 y que no había una necesidad del judaísmo de que las familias puedan mantener la identidad porque en realidad con el templo se mantenía la identidad sola entonces en la fecha pascual ¿qué era lo importante? lo importante más que la reunión familiar era ir a Jerusalén a sacrificar al templo era un tipo de judaísmo diferente cuando en el 70 cae el templo dijeron ¿y ahora cómo sacrificamos? y los rabines dijeron bueno en el plato vamos a poner un pequeño huesito para recordar que nosotros sacrificábamos en el templo de Jerusalén entonces claro acá podés ver lo que sucedió es decir en el judaísmo dijeron ya se cae el templo no podemos sacrificar más tenemos que recordar de alguna manera el cordero y entonces ponemos un pequeño hueso en recuerdo del cordero y viene San Pablo y va a decir el cordero pascual es el cordero que murió por los pecados del mundo es decir también toma el cordero así que tenemos otro nuevo tema ahí muy interesante donde el cordero del judaísmo desapareció porque el templo cayó por lo tanto había que organizar una liturgia diferente y el cristianismo que no estructuró al final una gada siguió con la idea de que ahora el cordero del templo de un templo que desapareció y ahí va a estar en la figura de Jesús esto es muy interesante porque la idea del cordero la figura del Mesías no estaba en los primeros apóstoles es solamente invención de Pablo he traído a Pablo como siempre porque no podía no traer a Pablo y dos cosas antes de cerrar que nos queda poquito primero que a mí me gusta algo que leí hace un tiempo de un escritor judío que dijo que en realidad el judaísmo a diferencia del cristianismo construyó catedrales en el tiempo en el espíritu y no en la piedra porque bueno justamente porque el pueblo de Israel en la diáspora ha estado siempre en distintos lugares es que no todos los judíos que están en el mundo están en Israel entonces desde este sentido aprendieron a llevar sus creencias sus rituales a construir sus catedrales en el espíritu y no en la materia es decir que no hay necesidad de ir a un templo para que uno pueda vivir su espiritualidad su religiosidad y recordar en este caso como venimos hablando hoy ese paso de la esclavitud a la libertad o del éxodo a la resurrección como dimos en llamar este encuentro y para cerrar quiero recordar por supuesto voy a traer a Miriam de Magdala no podría sino ser de otra manera así como Mario trae a San Pablo yo no puedo dejar de traer a María Magdalena y contarles parte de una tradición que es la tradición del huevo rojo y se cuenta que luego de la ascensión de Jesús a los cielos María Magdalena habría ido a Roma y se habría encontrado con el emperador Tiberio donde ella fue a dar testimonios de la vida de Jesús pero sobre todo de sus milagros y cuenta la tradición que en el momento en el cual María Magdalena está hablando de la resurrección de Jesús ella tenía con ella una canasta en la cual llevaba algunos huevos probablemente para comer y dicen que Tiberio le dijo si todo lo que estás contando es cierto que el huevo que sostienes en tu mano cambie de color y se transforme de color rojo y la tradición cuenta que antes de que el emperador termine de hablar el huevo que María Magdalena sostenía en su mano cambia de color y se torna color rojo a partir de allí una de las tradiciones es que el huevo de Pascua hace alusión a esta tradición cuando vamos a la iglesia ortodoxa rusa en Jerusalén dedicada a María Magdalena que es una belleza hay un gran fresco en la pared que representa esta escena de María Magdalena con el emperador Tiberio ya vestida de blanco con una túnica sosteniendo el huevo rojo en su mano es decir que es una tradición que se mantiene viva que se cree que de allí surge la tradición del famoso huevo de Pascua bueno me gustaría me gustaría agregar que en el plato de Pesach tenemos huevo tenemos un huevo que simbolizaría el tiempo la circularidad del tiempo de que todo vuelve y tiene una cuestión de génesis y resurrección también hay algo interesante así que nosotros también tenemos el huevo por lo tanto siempre tú puedes ver todo lo que en general porque al final son las mismas raíces a mí mucha gente siempre me pregunta bueno y entonces el judaísmo de que tomó y bueno y tomó de Persia y tomó de Egipto todas las culturas fueron tomando unas de las otras y a veces nosotros creemos que somos muy originales y en realidad cada una va a ir dando de otra digamos anterior una dice uy que originalidad y al final te das cuenta que al final podríamos decir venimos de Egipto porque justamente el éxodo es de Egipto así que habría que hacer otro programa y es cuánto del judaísmo se heredó de Egipto bueno eso me encanta nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Egipto hace muy poquito y encontrar un montón de a ver investigando encontrando muchos nexos puntos de encuentro ya del hecho de pensar que las distancias eran muy cortas de hecho también se cree que María Magdalena luego de la resurrección cuando se va de su tierra habría pasado una cantidad de años en Egipto hay una herencia cultural muy grande del pueblo de Israel tomada de los años que estuvieron como esclavos en Egipto había entre Jerusalén y el Cairo hay 700 kilómetros no es que queda en la otra punta del mapa con lo cual toda esa herencia te comprometo María Sabán para un próximo programa donde vamos a hablar he cometido un desequilibrio me he autoinvitado otra vez te autoinvitaste y quedas firmemente comprometido para hablar de esto que inclusive algo que les va a gustar también a todos los y las magdalenas hay una tradición enorme con respecto a las unciones y sabemos que las unciones que María Magdalena realiza en Jesús fueron muy importantes están escritas también en el texto bíblico en los apócrifos y esto viene de la tradición en Egipto así que bueno ya se nos acabó el tiempo estamos ahí nos queda menos de un minutito felices pascuas y haxameas para todos que bueno todos podamos salir de nuestro Egipto interior de todas esas limitaciones de esas estrechezas de esos hábitos tal vez que tenemos que no son tan felices para nuestra vida y salir del Egipto es apostar a la libertad así que bueno este es nuestro deseo sin lugar a dudas y bueno que pasen una feliz semana santa un haxameas para todos los que esta noche vamos a celebrar Pesach y bueno feliz viernes santo de Pesach para todos los que nos acompañaron y será hasta el próximo viernes si Dios quiere muchas gracias este programa podrás volverlo es